Ahí estamos grabando ya. Ok. Acá ya vamos a entrar a lo que es Photoshop. Entramos a lo que es cambiar de fondo las imágenes. Y vamos a tener cuatro imágenes nada más, ¿verdad? Y después lo vamos a pasar a Geniali. Para que nuestra presentación... Por favor no se activen sus camaritas porque ahí estaban viendo a Miss Gaby. Archivo. Vamos a darle a abrir. Y vamos a ir a las imágenes de las de fondo. Que es esta. Acá va a cambiar imágenes de fondo. Solo van a Photoshop. Y cambio de fondo las imágenes. Las primeras dos serían estas, ¿verdad? Vamos a seleccionar estas dos. Y le damos a abrir. Pues tenemos dos imágenes ya seleccionadas. Una donde es el fondo y otra donde está la imagen. Que es esta, ¿verdad? Entonces esta imagen la vamos a pasar aquí. Netamente a donde esté ese fondo. Acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, a través de la herramienta varita. Varita mágica. Vamos a ir acá. Yo creo que es aquí. Herramienta de servicio rápida. Dice, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un clic aquí en la primera. Y vamos a agrandarle un poquito con Control más. Ya teniéndola agrandada un poquito. Entonces ya podemos darle un clic. Acá. Ah, perdón. Vamos a darle mejor Control-J, ¿verdad? Para ponerle una capa. Y a través de esa capa, pues, colocarle la herramienta varita mágica. Varita rápida. Vamos acá. Haciéndolo poco a poco, ¿verdad? Poquito a poquito. Esto quiere un poquito de paciencia. Por lo tanto, hay que darle con la varita mágica así para seleccionarlo. Poquito a poco, ¿verdad? Quiero un poquito de paciencia. Ok. Ahí estamos. Y acá. Pues ir haciéndolo de esta forma. ¿Verdad? Los brazos, las manos. Y acá seguimos con la playera. Solo que acá podamos hacer un clic para que salga bien. Un clic a las letras para que salgan también las letras. Que no haya ni una letra que falte. Y el número también, ¿verdad? Ahora aquí el cinturón. La pantaloneta. Yéndonos hacia acá. Ahí estamos. Ahora aquí. Viéndonos. ¿Dónde está este? Ok. Aquí poco a poco. ¿Verdad? Los zapatos. Y ahí está. Alguna que se nos haya pasado. Pues ahí está. ¿Verdad? Para hacerla un poquito más amplia. Aquí la pierna. ¿Verdad? Aunque a mí se me pasó esto, ¿verdad? Solo tendría que darle clic acá. Bueno, ya está. Imperfecto. Bueno. Entonces vamos a hacer un poquito flexibles en ese sentido. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora solo le damos control C. Y vamos a la imagen de fondo donde vamos a pegarla. Creo que es esta de acá. Y ahora sí le damos control V. Y lo agarramos de acá, ¿verdad? Aquí. Con esta herramienta mover. Y la movemos a la posición deseada. No sé si les parece ahí. Ahora si le damos un clic en este ojito, desaparece. Y aquí vuelve a aparecer. Ok. Bueno. Entonces ya que está así, le vamos a dar un clic en archivo. Es esta, ¿verdad? Perdón. Es esta. Le vamos a dar un clic en archivo y guardar como, ¿verdad? Vamos a hacerle una carpeta donde hayamos cambiado el fondo, la imagen. Fondo cambiado. Le vamos a poner clic derecho. O aquí, ¿verdad? Aquí también. Fondo. Fondo cambiado. Cambiado. Sexto. Sextos. Entro. Y aquí, pues, ya. Fondo cambiado. Sextos. Y le vamos a dar guardar. Ok. Ok. Ahora le vamos a cerrar. A las dos. Tanto esta imagen, que no la queremos. Y como esta de acá. Bueno. Ahora hagamos la otra imagen. Archivo. Abrir. Y vamos a ir a Photoshop. Y vamos a ir a donde dice. Cambio de fondo. Vamos a tener estas dos. Vamos a ver estas dos. Sí. Vamos a seleccionar esta de acá. Bueno. Ahí tenemos estas dos imágenes. Ahí está una señorita que la vamos a colocar en esta posición. ¿Verdad? Con la herramienta. Pero antes vamos a hacerle control J. Para sacarle una capa adicional. Ahora control más. Para hacerla un poquito más amplia. O control menos. Para hacerla menos amplia. Ahora vamos a herramienta de aquí. Herramienta. Varita mágica. Herramienta de selección rápida. Desde acá. Vamos a darle un clic. ¿Verdad? Para poder ampliar toda. Poco a poco. Hay que tener paciencia. Para. Trasladar esta imagen. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos con el cuello. Con los hombros. Y. Ahí estamos. Va bastante rápido. Ok. Yo considero que ahí está. Vamos a ver. Si algo le falta. No. ¿Verdad? No le falta nada más. No. Ahora le damos control C. Y. Vamos a la. Imagen de fondo. Control V. Y ahí. Pues ya la colocamos nosotros. Control D. Ahora le damos un clic acá. Y para seleccionarla acá. Que es control L. Y parece ser un search. No. Para seleccionarla. Que es. Que control. Para moverla. Si es para moverla. Pero para hacerla más pequeña. Alguien sabe el control. Para hacerla más pequeña. La imagen. Vamos a ver dónde está. Dónde está el tamaño para. Tamaño de lienzo de imagen. Al. 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 Control Q. Vamos a ver. Al. Control Q. Si esa se convierte en más pequeña aquí. Pues por supuesto. Pero quisiera la selección. Quisiera una selección. Que aparezcan. Que aparezcan los puntitos. Rotación de imagen. Para cortar. Duplicar. Variables. Dónde está esto. Tamaño de lienzo. Al. Control C. Vamos a ver. Al. Control C. No. Tamaño actual. Tamaño actual. Relativo. Corredo de extensión. No nos sale. Hay un control que. Para hacerla más pequeña. Esta imagen. Aplicar. Si no vamos a tener que hacerlo de otra forma. Ajustes. Convertir. Era más fácil con control. Pero. ¿Dónde está? Transformación libre. Control T. Ahí está. Control T. Ahí está. Miren. Entonces se puede hacer un poquito más pequeñita. Para que quede ahí. ¿Verdad? Ustedes pueden poner la imagen. Donde ustedes quieran. Y ahí. Control D. Aquí es. Aquí. Aplicar. Ahí está. Ok. Estamos ahí. Al darle un clic acá. Pues. Se borra la imagen. Ahí está. Ya la pegamos en. La torre Eiffel. Creo que es esa. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Ahora. Guardamos esta. La vamos a colocar. Esta. No. ¿Verdad? Esta la vamos a dejar sin guardar. Esta es la que nos interesa. Archivo. Guardar como. Y vamos a. Y vamos a. A donde ya. Netamente. A lo que dice. Fondo cambiado. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Le vamos a guardar. Aceptar. Y la cerramos. ¿Verdad? Ya la tenemos. Ahora la otra imagen. Archivo. Abrir. Vamos a. Photoshop. Y vamos a. Cambio de fondo. Bueno. Ahora tocaría. Esta la vamos a dejar de último. Vamos a poner estas dos. ¿Verdad? Un carro de carreras. Y acá. El corredor. Que lo vamos a poner. Junto a su carro de carreras. Entonces. Solo lo seleccionamos con la varita. ¿Verdad? Y vamos a. Estar seguros. De que es esta. Es esta. Ok. Vamos a ir. Seleccionando. Poco a poco. Poquito a poquito. Control más. Para hacerla un poquito más amplia. Para que se mire bien. A la hora de. Cualquier cosa acá. Esa es pura paciencia. Ah. Pero. Perdón. No había hecho la capa. Control. Control J. Para hacer la capa. Ahora sí. Vamos a agarrar lo de la. De la gorra. Aquí. No sé cómo se llama este corredor. Si hay. Alguien sabe el nombre. ¿No? No me recuerdo. Alan Proso. No. No creo que se. O sí. Bueno. Creo que es un corredor acá. Y. Esta no la teníamos que. Porque eso es el espacio de acá. Vamos a ver. Ah. Se va siempre. ¿Verdad? Control D. Vamos a ver siempre. Bueno. 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 Más extendida. Ahí vamos. Ahí vamos. 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 Muy bien. Y aquí el casco. Muy bien. Quiere paciencia. Quiere paciencia. Esta situación. Aquí. El pantalón. Ok. Vamos a ver. ¿Qué parte le hacen falta? Esta. Esta de aquí ya está. También esta de acá. También esta. También esta de acá. Ya está. ¿Verdad? Bueno. Vamos a tener que. Ahí está. ¿Verdad? Ok. Esto de aquí también le falta. Esto de acá arribita. Ok. Esto de aquí. Vamos a ver qué más le hace falta. Este de acá le hace falta. Bueno. Yo considero que ya está. Sería. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Yo creo que ya está. Falta esto de aquí. Y esto de acá. Y esto de acá. Perfecto. Esto de aquí también le hace falta. Tenemos que ser bien cautelosos para que todo se vaya bien. Trataré que todo sea perfecto. Tratar. ¿Dónde está el casco? ¿Dónde está el casco? Hay una parte en blanco. Hay una parte en blanco. Ahí no se marcó. Sí. Sí, ahí no se marcaba. Yo lo marqué. Solo esta parte sí no me va a salir. Pero esta parte sí va a salir. Pero, bueno. Me iba a quedar un poco imperfecto, pero. Esta parte de aquí, del hombro. Ahí estamos. Yo considero que ya. Podría ser ya. Sí. Bueno. Ahora sería control C. Y vamos a ver cómo sale, ¿verdad? A ver si sale bien. Control V. Ok. Control D. Y aquí pues ya solo darle un clic a esto. Control T creo que era, ¿verdad? Vamos a ver. Control T de tomate. No. ¿Cuál era la opción? Control T. Para hacerlo más. No. ¿Qué tecla le presionamos, jóvenes? Aquí es solo para colocarlo en esta posición. Pero para hacerlo más pequeño. Habíamos. Ya habíamos. Hallado la contra. El control. Ahí está. Transformación libre. ¿Qué nos pasa? La transformación libre no quiere. Control T. ¿Qué onda? No creo que esto sea. Vamos a ver. Control D. Control T. Ahí está. Ahora sí ya se fue. Ahora. Control T, ¿verdad? Entonces ahora sí ya lo podemos poner paradito ahí. Haciendo un poquito más grande, si queremos. Y lo podemos poner aquí a un lado. Ahora sí. Control D. O dándole un clic acá. Ahí está, miren. Y ahí la posición que ustedes deseen, ¿verdad? Por lo menos la vamos a dejar ahí. Y esto lo vamos a cerrar. Y ahí lo vamos a dejar. Solo le vamos a dar archivo. Guardar como. Y vamos a buscar el otro, la otra carpetita que se llama. Pondo cambiado. Sextos. Y ahí vamos a guardar. Ok. Y ahora vamos a tener el. El número. El último. Abrir. Solo quedamos a Photoshop. Y. Cambio de fondo. Vamos con estas dos. ¿Verdad? Y vamos a darle. Abrir. Bueno. Entonces vamos a. Colocar esta fruta. Dentro de esto de alta. ¿Verdad? Entonces. Vamos a hacer control J. Hacer otra capa. Y lograrlo. Meter acá. Vamos a ver. Esto. Vamos a darle la herramienta. De la. Varita mágica. Esta está facilito. ¿Verdad? Pero debemos de ponerle. Control J. Perdón. Control J. Para hacerle una capa. Decíamos. Ah no. Perdón. Esta es la otra. ¿Verdad? Esta. No es. Sí. Pues esta no es. Vamos a ver. Terminar capa. Vamos a ver. O esta es. Perdón. Esta es. Control J. Ahí está. En esta la vamos a colocar. Y aquí. Solo. Esta es una sencilla. Solo control C. Para copiarla. Y control V. Para pegarla. Y pues ya acá. Solo selección. Y control T. Y aquí la podemos ya. Hacer más pequeña. Creo que es una. Sandía. Si no me equivoco. Es una sandía. La ponemos en esta posición. ¿Verdad? Ya estaría ahí. ¿Verdad? Ok. Esta capa. ¿Qué pasó? Esta. Ah, bueno. En esta. Si me equivoqué. Vamos a darle. Eliminar. Y aquí la vamos a dejar. Solo la sandía acá. O control Z. Ahí la vamos a dejar. Bueno. Si la eliminamos de ahí. Se elimina. ¿Verdad? Si la dejamos acá. Ahí estamos. Bueno. Entonces ahora. Solo sería. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer una imagen. Hay que hacer una imagen de todo eso. Por ejemplo. Vamos a añadir otra. Otra capa. Para colocar ya la imagen final. De todo esto hay que formar una carita. A ver si lo podemos hacer. A ver si lo podemos hacer. ¿De qué forma? Vamos a ver. El kiwi en la boca. Esto es el. Esto es el. ¿Cómo se eligiera? El. La corbatita. ¿Verdad? Una corbatita. Pero no es corbata. Sino que es moño. Algo así. Que va aquí en el cuello. ¿Cuáles serían las orejas? Las orejas. Ese es el sombrero. Miren. Ese es el sombrero. Y esto es el. Esto es. Las cejas. Y el. Los ojos son estos de acá. Metido acá. ¿Verdad? Este metido acá. Y la nariz. Esta de acá. Y esta de acá. ¿Qué es? Esto si no. No le atino. ¿Qué es? Las orejas. Creo yo. Esas son las orejas. Bueno. Entonces sería. Deformar la imagen. ¿Verdad? ¿Cómo haríamos? Con control. J. Hacer otra. Vamos a ver. Aquí se elimina. Aquí también. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces acá. Cada una. control. ¿Qué es? Control T. Para hacerla más amplia. ¿Verdad? Pero. Tendríamos que cortar esta. Seleccionarla. Seleccionarla. Y hacer una capa con ella. ¿Verdad? Ok. Y cada una de estas. ¿Cómo se les ocurre hacerla? Ok. Ok. Acá. Vamos a darle un clic en la varita. Y después miramos cómo. Ok. En cada una de estas. Vamos a darle un clic en la varita. Acá. Voy a darle un clic derecho. Eliminar la capa. Vamos a ver. Vamos a tener que hacer este de acá. Para formar la... Vamos a ver. Aquí. Vamos a darle así. Vamos a ir acá. Con la... Sí, pues. Estoy acá. ¿Verdad? Entonces. Aquí. El corbatón. El corbatón. Dijergan. La corbatita. Pero no está bien. Vamos a ver. Control más. Para sacar la corbata. Control D. Vamos a colocarlo así. O sería con otra herramienta, ¿verdad? Podría hacer lazo. Podría hacer lazo también. ¿Verdad? Solo que tendríamos mucho cuidado. Podría hacer lazo. Para seleccionarla nada más, ¿verdad? Ok. Podría hacer lazo. Ok. Ahí está. Control C. ¿Verdad? Y acá, pues. En esta capa. ¿Dónde está todo? ¿Dónde lo pegaríamos? Para formar la nueva. Control V. Control Z. No la jaló de ahí. ¿Dónde tendríamos que haber jalado? De aquí, entonces. Ahí era. Bueno. Lo vamos a hacer en el otro periodo. Porque vamos a organizar bien. Bueno, vamos a parar ahí. Vamos a hacer en el otro periodo.